La ciudad de México, el universal, a fin de exigir al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que continúe la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco Se realiza hoy una marcha en esta ciudad, donde los participantes gritan varias consignas, entre ellas Texcoco, si al aeropuerto llamo, escucha, el pueblo está en la lucha Vestidos de negro, porque la democracia está de luto, la denominada marcha Fifi partió del ángel de la independencia al zócalo capitalino sobre paseo de la reforma ¿Te puede interesar? Se viraliza en redes una campaña contra la marcha Fifi Salvador Salinas, de Hidalgo, quien portaba una playera negra con el mensaje almohadilla No soy Chairo Explicó que con la cancelación de la nueva terminal área no solo se pierden miles de empleos, sino que se envía un mal mensaje a los inversionistas nacionales y de todo el mundo No estamos de acuerdo en la consulta amañada y a modo para, detener, la construcción en Texcoco, por eso venimos, agregó Salinas dijo que era la primera vez que participaba en una manifestación